Mierda Quieto Vamos a jugar una partida de Fortnite Estamos en un modo 50-50 Así que vamos a estar jugando un poquitín Como pueden ver que ha pasado La isla de Loon Lake Se ha movido con el torbellino Ya está por acá Está debajo de esa zona O sea, dónde está la zona primera Antes de tirarme, me voy a tirar para Greasy Que es lo más cerca Que creo que está O para vikingos Voy a tirarme a vikingos primero Que está más cerca Y luego ya entonces decido Hacia dónde me lanzo, ¿no? Por cierto, tengo la sombrilla de la victoria He ganado una partida en squad Ayer jugando con mis amigos Gané una partida de squad Ese tipo es malo Ah, no es bueno, perdón Jejeje Perdón, perdón, perdón Lo confundí Estamos solos aquí, así que hay que tener cuidado Porque esta zona La suelen visitar bastantes enemigos Aunque estén al otro lado Es una buena zona para luteal Así que la gente La gente suele jugar bastante aquí Voy a coger la munición Otro cofre Vamos a romper los cofres Lo primero que es lo que hace Que la gente se emocione ¿No? Vamos a tomar uno de estos Y nos vamos Vamos a dejar el El slurp para subirnos la vida Yo creo Creo que es lo mejorcito que podemos hacer Ok, ya nos vamos haciendo vida Me disculpo Como siempre El teléfono sonando Esto viene para acá Esto también Vamos a romper por acá Y vamos a lutear todo lo que podamos Lo más rápido posible Voy a coger esto En lo que consigo una escopeta Una vez consigo una escopeta Ufff Me llevo esto Porque aquí voy a conseguir la escopeta Venga Rompe, rompe, rompe Ahí estamos Ok Mucho mejor Vamos cambiando Ya tenemos por la mano munición Ya tengo lo que quería Escopeta Dejamos esto Escudo de 50 Dejo este también Vamos para allá Vamos a lutear rapidito Tampoco vamos a quedarnos aquí Luteando por siempre Me llevo la poción Ok, ya tengo escudos Tengo algo para subirme la vida Tengo munición Casi 400 balas Que yo creo que ya es suficiente Por hoy Conseguí un poco más Vamos a ver si llegamos a Exactamente 400 Vamos con un poquito más de madera Que tengo poquitos materiales Y vamos a la zona, ¿no? A ver si este cogió el cofre de aquí Negativo No lo ha cogido todavía Así que vamos a coger el cofre Balas de escopeta Me hacen bastante falta ¿Dónde es el cofre que queda? ¿Dónde es el cofre que queda? ¿Aquí? No, aquí Ahí estamos Y eso lo vemos Y ahora estamos Perfecto Pues ya tenemos el equipo que quiero Una escopeta Un algo de media a larga distancia Yo creo que estamos bien por el momento Y vamos para la zona Vamos a la batalla Ahora sí Vamos a construir una rampita hacia arriba Un poco alta A ver dónde está La mayor contratación de aliados Está en Shifty Shaft Pero la mayoría de los aliados Todavía están por Tilted, ¿no? Así que podría esperar Y unirme a Tilted Con todos mis compatriotas Tengo un buen equipo Me gusta lo que tengo por el momento Los aliados ya vamos todos en dirección hacia allá Así que Vamos para allá Vamos en camino a la zona Tengo un arma de media distancia Así que también puedo intentar campear un poquito ¡Epa! Ya empezaron a soplar los tiros Bueno, vamos allá Hay gente por ahí campeando con Sniper Aparentemente hay muchos enemigos ahí en Shifty Por lo que puedo ver Pues eso me parece Vamos a unirnos a la batalla esta rapidito A ver qué podemos hacer Ok Vamos a darle un calla niñito a este Ahí está Con 40 que le hagamos de daño Es más que suficiente Simplemente queremos que se paren, ¿no? Queremos que se bajen de ahí arriba A ver A ver, quieto Ok, todo el mundo quieto, perfecto Continuamos para la pelea A ver si se cayó A ver si se cayó Está por aquí abajo Muerto Ok, vamos a ver qué tenía Si tenía algo interesante Algo que me sirva Nada, nada Bueno, recargamos Tenemos munición Tenemos realmente de todo Así que no necesito Por el momento nada Llevo todas mis armas recargadas Que es lo importante Vamos a ver si podemos ganar la partida aquí arriba Yo creo que es lo más importante Ganar aquí arriba Como que tomar el control Si tomamos el control de esta zona Ok, tenemos un Sniper No es la mejor No es la mejor quizás Pero bueno No tengo munición de Sniper Eso Eso sí ya es otra cosa No me gusta No me gusta no tener munición de Sniper Así que Tendremos que hacer que el tiro cuente O vamos a vernosla feo, feo Ok, ya tenemos el control de toda esta área Por lo que veo Así que Lo que creo que voy a hacer Es que voy a ir Uff Madre mía El lagazo que me acaba de dar Vamos a venir aquí Y esto Nos cubrimos un poquito Volvemos abajo Uno menos A ver si hay alguien más por ahí Bala Sniper Necesito Bala Sniper Dame Bala Sniper Es lo que necesito Bala Sniper Alguien Alguien? Ok, 70 Bala Sniper Ya con esto Puedo volver arriba Madre mía El tiroteo que hay ¿Dónde están los enemigos? Lo acabo de perder ¿O soy yo? Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Vamos recarga Por favor dime que te vas a meter ahí Ok, nada Se subió Perfecto ¿Dónde está la palea? ¿Quién está peleando? Quieto, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Qué hace? Uff Si lo llego a coger Lo bajo de una Ese es bueno Voy a romper esto aquí Para asomarlo A ver Uff, casi casi Bueno Recargamos el Sniper Por si acaso Por si las moscas Y vamos para allá Vamos a cazar los enemigos Que quedan Que lo podemos hacer sin problema ¿Dónde está el enemigo? Juraría que vi uno por aquí Debo tener un poquito de cuidado Pero no quiero a nadie campeando O borra Míralo, míralo, míralo Lo veo Mierda Quieto ¿Estamos? ¿Dos muertos? ¡Epa! Vámonos ¡No! ¡Lol! ¿En serio, loco? ¡Qué falso! Y los dos tipos muertos ahí ¡Qué falso! ¿What? ¿Hola? Por favor Díganme que me van a dar los dos kills Por favor Me voy a quedar hasta que me de los dos kills Rematado Me da la mía por no rematar Pero bueno ¡Ah! Me dieron uno Pues no lo re... O se puso a revivir a uno O se puso a revivir a uno ¡Ah no! Me lo dieron los dos ¿En serio? Tiene que estar ahí Ahí está La tormenta Pero bueno Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Les va a dar like ¡Wow! 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 Ya saben que si les gusto les van a dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Gracias!